¿Os acordáis cuando rescatamos a Amalia que era ciega? ¿Quién nos iba a decir que terminaría recuperando la vista? Bueno, recuperando la vista no, ver por primera vez porque había nacido ciega. ¿Quién nos iba a decir eso? Y no solo eso, sino que iba a tener a una hermana más, vamos a llenar y otra hermana más, Zuriñe y una mamá, mirad. Ahí ahora todas son mamás. ¿Quién nos iba a decir eso? ¿Quién nos iba a decir eso? Es que esto son cosas que pasan aquí en Gaia, son cosas que pasan aquí, porque al final somos una familia, somos toda una familia. Mira qué carita, por favor. Zuriñe. ¿Qué? Zuriñe, ¿qué? Mira. Esa carita que tiene Zuriñe, Dios mío, esa carita que tiene, esa carita que tiene. Mira. Las hermanas, ¿qué son hermanas? ¿Son hermanas? La malia, por favor. Ay, cómo cambiamos la vida aquí en el santuario, ¿eh? Y eso. Ay, mira, mira. Qué bonito. Se te llenó la patata. Te la lleno. Hola. Ay. Ay, cómo raspa, por favor. ¿No sabéis lo que es raspa? La lengua de las vacas. Como la de los gatos, pero a lo bestia. Ay, hace daño. Ay. 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 Zuriñe dándome besito a mí, a Mali, a Zuriñe. Qué familia, qué familia tan bonita, Dios mío. Muy, os quiero.